Bienvenidos a este nuevo clip de informativo de hoy martes 4 de mayo. Les cuento que las medidas implementadas por el gobierno municipal de Valledupar para frenar el alto número de contagios de COVID-19 aquí en la región continúa vigente. El día de ayer Valledupar fue epicentro de diferentes manifestaciones de los gremios que se unían al paro nacional. Algunos concluyeron de forma pacífica y otros se transformaron en vandalismo, ocasionando daños como estos. Unos desadaptados quisieron inmediatamente ingresar por la fuerza al terminal de transporte, al parqueadero de tránsito municipal, con el fin de hurtar, incinerar y causar actos vandálicos a ese parqueadero. Fue muy agresiva la manera en la que vinieron arremetiendo aquí a las instalaciones. Afortunadamente el ESMAD pudo controlar la situación y hacerlos que se rodaran hacia la ciudad de Bolívar. Nosotros apoyamos las protestas, las respetamos. Los días anteriores vimos como Valledupar protestaba de manera pacífica, pero lo que no podemos permitir son los actos vandálicos que se presenten en la ciudad. Con dos nuevos avances tecnológicos cuenta la Universidad Popular del Cesar, los cuales no solo estarán al servicio de sus estudiantes en las áreas de psicología y enfermería, sino que podrán ser aprovechados por otras instituciones. Poner al servicio de toda la comunidad estudiantil esta cámara de GESEL. Los psicólogos podrán determinar si una persona en su momento te está mintiendo o está diciendo la verdad. En la Universidad Popular del Cesar se hizo entrega del simulador materno para el programa de enfermería, que sin duda alguna tendrá un impacto positivo en la educación de la región. Ese simulador de parto es un gran logro y es la primera universidad pública que tiene ese simulador de parto. El choque de dos vehículos en la vía que conduce de Codasi a Casacará dejó como sal de una persona muerta y cuatro heridas. La víctima fatal fue identificada como Wilfredo Amaya Carrascal, de 40 años, conductor de uno de los automotores implicados. Delincuentes asesinaron al docente David Alberto Caselles Casadiego, de 49 años de edad, en su residencia ubicada en zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar. Según las primeras informaciones, sujetos ingresaron a la vivienda donde se encontraba el reconocido docente, quien opuso resistencia al parecer al hurto de la motocicleta, siendo asesinado en el lugar de los hechos. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y promover oportunidades de empleabilidad en la capital del Cesar, inició el proceso de construcción del escenario de BMX, que será utilizado para los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Y que nos queda como el legado para todos nuestros deportistas de esta disciplina deportiva. En un accidente de tránsito en la vía Pueblo Bello-Valledupar, dos personas resultaron heridas. Se trata de Rafael Santos Charris, quien resultó con trauma craniocefálico severo y pérdida del tejido blando y pierna izquierda. Y su acompañante, Nereida Jiménez, quien presentó amputación parcial del miembro inferior izquierdo y trauma craniocefálico severo. Los antes mencionados se movilizaban en moto y al parecer colisionaron contra un camión de placas SGM-148. Los heridos fueron llevados a centros asistenciales en Valledupar. La empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar, realizó un trabajo para mejorar el servicio de agua en el sector de los guayacanes y así garantizar un óptimo servicio. La mejoría no era constante, era intermitente, llegaba, se iba y logramos nosotros ahora sí tener una mayor cobertura, una mayor presión. El Ejército Nacional está realizando incorporaciones para aquellos jóvenes que no han definido su situación militar. Los requisitos que deben cumplir es ser mayor de 18 años y menor de 24 años y tener excelentes condiciones físicas. Vamos a estar ubicados en el departamento del Cesar, en los municipios de La Mata, La Loma, aquí en el Cantón Militar La Popa, en La Guajira, en Distracción, Buenavista.